Bueno chicos, ahí estamos en Eurotruck Simulator 2 y dirás ¿Por qué estás trayendo este tipo de juegos? ¿Esos simuladores? ¿Te están gustando los simuladores? Pues realmente sí, y pues este juego ya me ha enganchado muchísimo desde hace ya un mes, mes y medio La verdad que me ha gustado bastante, no sé por qué me relaja bastante y dije Bueno, hay muchos calas que suben a este juego y pues yo vamos a probar que para jugar Pues vamos a intentar jugar este tipo de juegos No soy experto, ya desde una vez digo, no soy experto en este tipo de juegos Qué tipo de camiones son, qué es mejor y qué es peor La verdad no soy experto, no sé nada, eso lo he ido aprendiendo en conforme he jugado Y también he visto un canal que me gusta que juega este juego Y bueno, pues de verdad me gustó mucho Y voy a intentar pues que todo vaya bien Ya digo de una vez por todas que no tengo volante, no tengo palanca No tengo acelerador, ni frenos, ni nada de eso para simularlo más real posible No, si lo juego con el teclado, se puede jugar con el AWS Es un poco complicado porque también puedo cambiar las velocidades, es un poco raro Pero bueno, yo creo que nos va a ir bien, ya me he acostumbrado bastante Y pues ya esperemos, no me juzguen O sea, es mi primera vez que grabo esto y pues yo juego mi manera Ya cualquier persona juega a su manera Tenemos un camión, lo voy a decir, este sí que lo tenemos un camión Scania Streamline Dirás, tiene un por ciento de daño Pues sí, porque a veces las cosas pasan porque pasan No, pero bueno, no olvidémonos ese uno por ciento Y bueno, vamos a mostrarle lo primero que vamos a hacer Lo voy a mostrar, pues lo que viene siendo la carga Tenemos palets vacíos Quiera ser que son unos palets Pero tenemos un peso de veintidós toneladas Esbuchitas toneladas, tenemos que entregar Esta, como dice, tenemos que entregar Estas cositas, esta entrega Vaya la renuncia A, este, vamos a esperar a que se ponga el mapa Tenemos que ir, pues todo este es el mapita Subimos, subimos, subimos Hasta lo que andré siendo Gien O Wien No sé, este, no sé cómo se diga Pero bueno, es una ciudad muy bonita Es un viaje de cuatro horas Si nos apuramos, lo hacemos en tres Así que bueno, vamos a apurarle Tenemos doscientos sesenta y un kilómetros por recorrer Afortunadamente es pura carretera No tenemos, este, carreteras secundarias Y nada por el estilo Estoy jugando con el mapa original De Eurotrux Simulator 2 Aún no he comprado ningún DLC Ni nada por el estilo Porque obviamente el juego es comprado Vean todo lo amarillo Es todo lo que he recorrido Y todo lo en gris Es todo lo que me falta Así que pues es una pasada Pero bueno Yo creo que vamos a ir ahora sí que sí Al grano Y ya no nos vamos a Pues como dice A demorar más Vamos a entregar el camión Para que lo escuchen Y está prendido, ¿no? Sí, sí, estaba prendido Madre mía Volvemos a prenderlo Ahí está No sé si cómo se escuche No sé si se escuchó bien Pero escúchenlo Soye Imponentes Otra cosa que me gustó de ese camión Es que podemos, tenemos Pues varias rueditas Yo le digo burritas Son ejes Este, que podemos Este Ahí, el segundo eje Bueno, el primer eje Son las ruedas que Que dan vuelta Por el segundo eje Tenemos la rueda adelantada Y la podemos bajar Yo creo que va a ser conveniente Bajarla Y lo bueno de esto Es que tiene dirección O sea que también La podemos girar En conforme Empujeremos el volante Y esto nos sirve Pues técnicamente Hasta lo que he prendido Que es para Lo que andré siendo Este Pues Cargas pesadas Tenemos 22 toneladas No es tan pesada Pero bueno Para un camión Y tenemos un caballaje Si no me equivoco De lo que andré siendo Eh Eh 700 caballos De poder De poder Creo que es Es bastante El tonelaje La verdad Pero Digo El tonelaje La fuerza de los caballos Pero pues Creo que es de los camiones Más mejorados Que he tenido Hasta el momento Y me gusta Me gusta bastante Voy a subir un poco El sonido del Del juego Porque Igual A ver Permítame un momento Porque la verdad Aquí si no sé Si está bien subido O no Así que bueno Vamos a ver El audio Vamos a subirlo Audio general Vamos a subirlo un poco más La música Vamos a bajar Y ahí está Los efectos Yo creo que está bien Vale Perfecto Por ahora sí Que sí Nos vamos De viaje Este va a ser un videito Larguito Si no nos apuramos Así que bueno Vamos a apurarnos Vamos a fijarnos Obviamente Primero nada Nada que nada La ley Que es pues este Pues fijarnos Si no viene ningún carro Del otro lado No viene ningún carro De este lado sí Así que bueno Vamos a esperar Hay veces que los Los carritos nos dejan Aquí esto Es muy de la típica Vida real Aquí nos tenemos que meter Para que nos dejen pasar Pero bueno Aquí ya no viene ningún De un carro De este lado tampoco Así que bueno Nos ponemos Aquí Y si se esperan Choques Pues muy probablemente Choquemos Muy probablemente Choquemos También sí que es cierto Que aprovecho Para decir Ay bueno Vamos a aumentarnos Para este carril Vamos a dar la vuelta Y bueno Aprovecho para decir Que hago los cambios De la caja Con lo que andré haciendo El shift Que viene por defecto Si no me equivoco Hacer los cambios En la caja Ya les digo Que no soy muy experto Ni mucho menos Creo que esta Tiene una caja De 12 más 2 Si no me equivoco Ya les digo Que no Sinceramente No conozco De nada de esto Así que Bueno sí conozco Pero no sé Cómo decirlo Porque tengo el miedo De equivocarme Y pues Cajetearla Pero bueno Vamos a esperar Que pase este crack Esta pipita Ahí está Y este carrito Ah nos va a dejar pasar Vale pues muchas gracias Amiguito mío Y pues nada Vamos a ir comenzando Con el viaje Aunque sí que es cierto Que he notado Que esto de tipo de Que andré siendo Trailers O trucks Como se dicen Generalmente Si no son trucks No vale Como lo dicen trucks Este son como que Muy silenciosos Apenas Y escucho O al menos yo Lo que andré siendo El motor adentro Pero se escucha bonito Y es Eso Me agrada más Que los del Lo que andré siendo El American Truck Simulator Que tienen una trompota Ahí de De motor Inmensa Y la verdad que es No sé No me termino De acomodar Y es como Un poco raro La verdad Pero En cierta forma Me gusta Me gusta Lo que andré siendo Este tipo de juegos Vamos a poner Los cuartos No sé por qué Me gusta poner los cuartos Tenemos la mitad de gasolina Que no me había fijado Tenemos Bueno Diesel Que es Lo que andré siendo Uy Uy Casi me doy vuelta Sin darme cuenta Que venía este Camioncito verde Ahora que sí Le metemos Tenemos La velocidad Aquí el límite De la velocidad Son 50 kilómetros Por hora Así que bueno Tenemos Aún Por recorrer Bastante Bueno Nos faltan Cuatro horitas Vamos a Meterle Meterle Marcha También he estado Probando para hacer Directos de este juego No sé si les gusta Todo depende Realmente De si apoyan Este Lo que andré siendo Este video Porque Sinceramente me gusta Me gusta Ya en su tiempo Si vamos a ir subiendo Este tipo de juegos Vamos a ver Si puedo Lo que andré siendo Comprarme un volante Estás loco Bueno Puede ser Porque No me termina de convencer Comprarme un volante Cuesta El más barato que vi En Best Boy Cuesta 2000 pesos Vamos a cambiarnos de carril Porque este se va a quitar Cuesta 2000 pesos Lo que andré siendo Un volante Con todo Y Y pedales Lo que sí que tendría que Armar O pedir Las palancas Porque las palancas Hay que ser Palancas especiales De cada Pues Tipo de transmisión Y camión Porque también Este Si que es cierto Que si necesito Una palanca Para Bueno Se puede con una normal Si Pero pues Como darle más realismo Estarle cambiando Y cambiando Pues Las palancas Con Con el tipo de transmisión Y el tipo de camión Que traes Porque No sé Queda como que Más realista ¿No? Aquí podemos correr Unos 70 kilómetros Por hora Pues sí Vamos a cambiar De velocidad A la número 8 Que esa vendría Siendo la cuarta Alta Si no me equivoco Sí Me sale como Velocidad 8 Porque obviamente No tenemos palanca Pero supuestamente Sí debe ser La cuarta alta Si no me equivoco Pero bueno También tenemos Los que conozcan De trailers Tenemos retardador Que es como un freno magnético Y tenemos freno de motor Que ese se escucha Más o menos Más o menos Pero bueno Vamos a ver Tenemos que dar vuelta aquí Así que Ledas Aceleramos A ver Bajamos Intensidad Ahí está Frenamos Y hay que fijarnos Muy bien Porque aquí Más de un tonto Ha chocado Y ese tonto No soy yo Bueno Si soy yo Bueno Nos metemos Ahí está Muy típico La mexicana Si no ves Si no ves nadie Pues te metes Pues ahí está Nos metemos Vamos Tranquilitos Esperemos de verdad Que no batallemos Tanto con lo que andré siendo Choque o algo así Aunque me ha tocado Bastantes veces Que como que Los bots Del juego Son un poco Tontitos Y pues Pues te meten Una De hecho creo que El 1% que tengo Ahora que me acuerdo Es porque tengo Este Iba rebasando Un carro A un camión Y yo venía en mi carril Y pues como de What the fuck Pero que te pasa Y pues me tuve que hacer A un lado Pero me alcanzó A dar un llegue Y pues bueno Pues Tuve mala suerte Pero Pero muy pocas veces Rara vez Realmente he chocado Y no sé Es como Las veces que he chocado Es porque me da risa La forma en que se choca Y de hecho Podemos hacer varios videos De risa Vamos a cambiar de carril Podemos hacer varios videos De risa Lo que andré haciendo Este Varios videitos O sea Hay muchas cosas Que puede hacer en este juego Por eso me gustaría Que le den apoyo Lo que andré haciendo Este tipo de juego Porque la verdad Que es la primera vez Que lo grabo Y tengo nervios De grabarlo Y aprovechamos No Está del otro lado Iba a decir Aprovechamos para cargar Diesel Pero no Creo que Si llegamos Nos hace falta Tres horas Veinticinco minutos Aquí las horas Son como minutos Realmente Podemos llegar Si nos apuramos En tres horas Podemos llegar En diez minutos Si nos apuramos Si lo hacemos Al ahí se va Y si no Pues Si lo hacemos Todo correcto Pues podemos Darnos unos quince Veinte minutos Dependiendo Por eso te digo Que podría ser Ah no si mira Aquí hay una De diesel Pero no No vamos a tener Tenemos la mitad Si nos alcanza Pero le digo que Por eso estoy pensando En hacer directos De este juego Porque he visto que Increíblemente Este juego Les gusta a muchas personas Y pues Realmente A mi también me gusta Me gusta Y Realmente me agrada Me agradaría Jugarlo con volante Tal vez Pero igual de aquí Cuando tenga Un ordenador Más potente Porque Se me hace un poco Inútil Tener Un volante Y palancas Y todo eso Con un ordenador Como el mío Que de verdad De por si Están viendo Que va como Medio lentecillo Disculparme por eso Pero es lo que hay Y bueno Es un juego Grande En el cual Pues va generando El mundo Pero pues Hasta eso Se está comportando Muy bien Que nos hablar Llevamos Casi once minutos De video De hecho Llevamos casi doce Igual Si la apuramos Esta es pura carretera Hay mods De hecho También para Para este tipo De juegos En el cual Puedes poner mapas Hay muchos mapas Extremos En los cuales Uy Aquí me estoy Yendo al peralte Uy Vamos Sobre Velocidad Vale Bajamos El ritmo De la velocidad Y Uy Que picado Vale Pues nada Le digo que hay Lo que andré siendo Mods Para lo que andré siendo El Añadir mapas Extremos Con curvas Muy pesadas Y con curvas Este Como se dice Pues peligrosas Con caminos Extremos Como lo digo Y pues Si es bien apoyado Yo igual me pienso En hacer una serie De este juego Obviamente no voy a cambiar Mi contenido Habitual Pero si que es cierto Que me pienso Hacer Algo Algo Pues Bueno Genial Conforme Este tipo De juegos También El Car Mechanic Si les gustó A varias personas Igual Y lo sigo subiendo Aunque ya se me puso Un poco difícil El juego Igual Y trato de Es que no sé Si comprar el nuevo Ya iré viendo Ya iré viendo Depende del apoyo De las personitas Que pues Pues ya le digo Que no se No se Como se Acostumbren A lo que andré siendo Minecraft Y lo Lo de siempre Que traigo al canal Eden Eternal Porque voy a traer Varias Como se Juegos Nuevos Más cositas Diferentes Al canal Nuevo contenido Que la verdad Que me gustaría Que lo apoyaran Porque la verdad Que quiero echarle ganas A esto Estamos terminando El año Y pues quiero Terminar bien El año Con mi canal Y pues la verdad Que me gustaría Que me apoyaran Mucho Pero bueno Vamos a ver Un poco El camión De fuera Aquí muchas veces He pillado Pero bueno Igual se escucha Un poco fuerte Mi voz O bueno El camión Aquí nos metemos Porque aquí andamos Un poco Perdiditos Y no vaya a ser Que nos peguemos A la barra de esta Pero bueno Podemos poner Lo que andré siendo Como se dice Las torretas Que podemos ponerle Ahí está Si no me equivoco Creo que están iluminadas A ver Ahorita Cambiamos Cambiamos De cámara Y creo Si no me equivoco Que aquí está ya La torreta puesta Si si Ahí está la torreta puesta Pero no sé por qué no se ve Pero bueno La quitamos Y pues no sé La verdad que me gusta mucho Este juego Me desestresa Realmente De un día Aburrido O cansado O lo que sea Pues me pongo Música Y pues ya Ahí está Me pongo Como un simulador Obviamente es como un simulador Obviamente Pues me siento que estoy conduciendo Obviamente si tuviera Una mejor computadora Pues tendría mejores gráficos Y pues hasta con un Realidad virtual Como un loculus Estaría genial Estaría muy genial Pero bueno Ya nos hace falta Dos horas y media Le vamos a pisar Vamos a pisarle Le pisamos Si quiere písarle Pues le pisamos Ahí está Vamos Tenía ahí activada La velocidad crucero Para no Pues no liarla un poco Pero vamos a intentar pisarle Vamos a A ver hasta donde llega este bebé Cambiamos de velocidad Y a ver hasta donde llega Porque si corre Si corre Son 700 caballos De poder De fuerza Aquí tenemos También sí que es cierto Que aquí hay una curva Un tanto peligrosa No esta Sino la siguiente Que podemos Que es bajada Es un ascenso Vale Genial Mira pues nada Pues nada Vamos a intentarla Pasarla a lo límite También sí que es cierto Que tengo que decir Que la estabilidad del remolque Está un poco alta Pero La podemos ir bajando Conforme vayamos Avanzando Pero bueno Vamos a ver Como se oye el camión Si Se oye potente Si Me gusta Como soy Pero bueno Lo que me gusta De estos camiones Que no tienen Lo que no tienen Es Pues esa Esa trompa Que tienen Los camiones Habituales Me gusta Porque me siento Como que más Confiado Y En el American Truck Igual Y tenemos Un video De American Truck Para Para que calen Las diferencias Ahora sí que es cierto Que este es Si no me equivoco El Euro Truck Acaban de sacar Un DLC De Italia Uff Para mi parecer Este juego El Euro Truck Simulator 2 Tiene más Este Pues distancia De mapas Más ciudades Y todas esas cosas Y creo que está más Trabajado Que el American Truck Pero tampoco No se queda atrás El American Truck Porque tiene También varias actualizaciones Hace poco También actualizaron Al American Truck Y Lo actualizaron bien Los chicos Que hacen esto Los que hacen Este juego La compañía Sabe lo que hace Porque se nota Que ha ganado Mucho con este juego Y la verdad Que Pues sí Me gustaría La verdad Sí me gustaría Comprar Algún DLC Pero hay que pensar Aquí estoy viendo Un poco más De tráfico Vamos a meter Freno de motor Ahí está Que lo escuchen Igual y no lo escuchan Pero ese era El freno de motor Un poco Una Cuanta diferencia Lo que andré haciendo Pues es que Como El motor habitual Cuando estás acelerando Es como Como que Obviamente es freno de motor Te estás frenando Pero bueno Vamos a ver Cositas más Nos falta ya Una hora cincuenta y cinco minutos Vamos a ir rápido Vamos rápidos Vamos a 74 4 kilómetros Vamos a cambiar De velocidad otra vez En la número 10 Vale perfecto Si no me equivoco Es la 5 alta No la 5 baja No si la 5 alta De veres Si me equivoco Pero bueno ¿De qué estás hablando? Bueno pues que Ya 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 No sé Ya les explicaré Luego en un directo Más tranquilos Más a gustos Y a ver La liada Esta es lo que Todavía no aprendo Realmente Todavía no aprendo A lo que andré Siendo a estacionarme Bien correctamente Necesito salirme Del Usarlo con este Tipo de cámara Porque Porque si no No la alcanzo Pues la verdad No me gustaría Aquí lo que más Me va a tardar Va a ser en estacionarme Pero bueno Ya lo veo Ya lo veo Pero bueno Ya le digo Este Aprovechando Pues para comentar Que se vio a venir Varios videos Al canal La han apoyado Bueno no ha apoyado Si no han visto Varias personas Lo que andré siendo Mi reacción al trailer Del Infinity War La han visto Varias personas Y eso me alegra bastante Aunque si que es cierto Que no me alegra mucho El poco apoyo Que hubo O sea 250 visualizaciones Para 9 likes Como una Estupidez Se me va a ser La verdad La fortuna Que no tengo Ningún dislike Últimamente no he tenido Ningún Uy ¿Por qué le frené? ¿Por qué le frené? Me equivoqué La fortuna es que no he tenido Ningún dislike En estos últimos videos Eso me agrada Aunque realmente Me da igual Los dislikes Porque Ya saben Si te dan dislikes Por algo Y no les gusta Es porque O sea No sé Algo estás haciendo bien A mi parecer A mi parecer Algo estás haciendo bien Que a esas personas No les gusta Que lo que haces Pues Por eso dejan su Dislike Su apoyo Inframoral Esa palabra existe No No lo sé Lo acaban de inventar A lo mejor Pero bueno Pues sí La verdad que Estoy feliz Y contento Con lo que se ve En el canal La verdad que Estoy feliz No sé que Algo Le Abducieron Los ovnis Mi ordenador O que le hicieron Pero Pero está funcionando Un poco mejor Porque antes había probado En grabar American Troll Y pues No sé No se había grabado O sea Están viendo Están viendo un poco lento O sea Como que De repente Pero En American Troll Igual es el juego Porque en American Troll Este Si va pesado O sea Iba fatal Y no podía grabarlo Y dije Bueno Pues Pues igual Y no lo grabo Pero Pero ahora sí que es cierto Que va Va mejorcito No sé si Depende del juego Es el mismo Es la misma base Del juego Así que No creo que Dependa mucho de eso Pero bueno Una hora veintidós Hay que pisarle Hay que pisarle Porque nos estamos Quedando atrás Ya me dice que es cierto Que se me está yendo la voz Hace mucho que no grabo Pero bueno Vamos a pisarle un poco más Vamos a ver Es que estamos pesados Son veintidós toneladas O sea No es moco de pavo Porque si son veintidós toneladitas Y si vamos Si vamos Pesaditos Pero bueno Vamos a ver Una hora Ahí está la voz Ya llegamos rápido Así que no se preocupen Vamos a ver Aquí estoy viendo Lo que estoy viendo Es tráfico De este lado Igual Y nos podemos cambiar Sí, sí, sí Se está frenando Se está frenando Este carrito Estos carritos Ya me los conozco Cuando aquí hay que frenar Hay que frenar Cuando ves que se está frenando Estos Sí, vale Perfecto Es que están frenando Y no le quiero Aquí en la vida real Vamos a ver No, 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 no Aquí en la vida real Lo malo es que Joder Ya, ya, ya Me han cortado la inspiración Lo malo es que en la vida real Pues ahí sí tienes que estar buzo Si tienes que tener Tu, como dice Tu distancia De otro carro Porque nunca sabes Qué loco Pues se va a frenar De repente Y puedes ocasionar Un choque Tremendo Tremendo Pero bueno Vamos a intentar Le acelerar un poco más Aquí Vean O sea Nada más se han frenado A lo bestia Y ya hasta donde van O sea Me han cortado la inspiración Más que nada Me han cortado la inspiración Porque Porque se frenaron de golpe Y ya Ya van lejos O sea También Sí que es cierto que Los bots del carro Pues este Digo del juego Pues no contemplan que A ver Si ven ese Ese camión adelante Pues no completados Es como si no tuviera carga Puede ir lo más rápido posible Que se le antoje Puede haber un límite De 80 kilómetros Y él puede ir a 120 kilómetros Porque Porque así es el juego Porque así está programado Es una cosa loca Ay por cierto Ahora que me acuerdo Ahorita que se va a estar guiando ese camión No les he enseñado Mis cornetas ¿Quieren escuchar las cornetas? Pues déjenme Que este Loco Aquí las voy a escuchar ¿Eh? Ahí estamos Es que se frena Es que este individuo Está tonto O sea No sabe manejar El del carro azul Ahí están Mis cornetitas ¿Qué hay? Se escucha Bueno En la vida real Si te sacan un buen susto Pero aquí se escuchan un poco bajas Aunque sinceramente El claxon de este camión Es una cosa para que Mira Lo escuchamos A comparación de este Es como que Un gran cambio Ahí discúlpenme Si estoy moviéndome Pero es que En esta cámara Pues no No veo muy bien Como hay que ir Pues le digo Que es más fácil La verdad Va a ser más fácil Andar en Bueno Jugar este juego Con volante Es más que obvio Pero Pues la verdad Que Pues no No se me da tan mal Con el teclado Ya De hecho el youtuber Que empecé a ver Bueno que empiezo a ver Se llama su canal Troxy Trailers Es un crack Para Para Como dice Pues para Para todo este tipo de juegos El American y el Euro Es un crack Vamos aquí Acelero un poco Vamos a acelerar Porque tenemos que Dar vuelta Y pues le digo Que es un crack Porque Este El empezó También igual que yo Con teclado Y ratón Y es que se nota Se nota O sea obviamente Vas a tener que Como dice Empezar Desde cero Y pues ya cuando Pues obviamente Bueno aparte es que El trabaja Pero Pero el empezó Y pues Ahora ya tiene su canal Más de 100 mil suscriptores Y es algo genial Eso La verdad es que Pues ya ahorita Tiene Tiene volante Y tiene Mil palancas Y pues es algo Súper genial Yo pues Obviamente pues vamos empezando así Y pues queda Pues No está tan mal Realmente No hemos chocado La fortuna Vamos a ver si aquí no viene Ni un carro No viene ni un carro No le pisamos Ahí estamos Le pisamos a tope Porque ya estamos viendo Nuestro destino Ya lo estoy viendo Bueno lo acabo de ver Ahorita que dimos la vuelta Y ya casi llegamos Ya les Ven Les digo que En un video de Veintipico minutos Que si está largo Imagínense un recorrido De una ciudad Otra ciudad Va a estar Canejo Y por eso me gustaría Hacer un directo de esto No sé si a ustedes les gustaría No sé Díganme en los comentarios La verdad Ya depende de su apoyo Pues lo haré Pues lo haré Ya digo que Ay perdón Es que me ahogo ahí Ya digo que pues Voy empezando a jugar este juego No soy un conocedor de los camiones Conozco Scania Kenworth Volvo Qué más Peterbill Ustedes no están acostumbrados A esto Tampoco van a conocer mucho De este juego Y obviamente pues Ya les digo que Por eso no se acostumbran Tanto a Minecraft Porque quiero Traer juegos Más variados Así que bueno Vamos a ver Tenemos aquí una salida Vamos a aprovechar Para desacelerar Metemos ahí Retardador Si escuchan un Es eso Es lo que está Desacelerando El camioncito Ahí está Lo bajamos Porque estamos Desacelerando mucho Lo desaceleré bastante De hecho Antes de tiempo Quitamos esto Y sí Bueno De hecho Tenemos que desacelerarlo Bastante Porque Lo que andré haciendo La bajada Está muy Muy cerrada Bueno Más o menos Y aparte No tenemos que hacer un alto total Porque es un cruce Es una bajada Una entrada Cruce Una salida Cruce Y no nos va a ayudar mucho De hecho Vamos a volver a ponerle Intermitente Y cerramos esto Frenamos 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 Aquí hay de dos O te puedes Cruzar Así a la Ahí se va O O la lías Pero bueno Aquí lo vamos a Uy Aquí me he pesado De más Aquí me debí De frenar A ver Lo despegamos En la tercera No pasa nada No estamos Son 700 Los 700 Se notan Ahí está Tranquilidad Ahí está Aquí Dato curioso No se debe De pasar así No se debe De pasar así Ya Pudimos haber chocado Con el El de enfrente Y aquí La hubiéramos liado Bastante Que ni se diga Pero bueno No sé si estáis Escuchando muy poco El sonido del carro Digo del camión Igual en el siguiente video Pues lo arreglo Bueno ya estamos llegando Ya casi llegamos A Wint Wint Parece que nombre de alita ¿No? Nombre de típicas alitas De barbecue Si, si ¿No? Wint 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 Bueno vamos a llegar A nuestro destino Nos vamos a cruzar Después de este De este que pase Este compañero Y ahí está Vale perfecto Pues nada Ahí está Uy 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 Me estoy pegando bastante Me estoy pegando bastante Y hubo una reducción de Wien 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 así se llama Una Un bajón de FPS Disculpadme por eso Pero ya digo que ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay Pero bueno ya estamos llegando Ocho minutitos Siete minutitos Ahí está Perfecto Ya no es nada Vamos a cambiar de velocidad No, no, no No vamos a cambiar de velocidad Porque ya estamos entrando A la ciudad Y de hecho ya vienen Y se están frenando Estos compañeritos Amiguitos míos Que aquí Wien Wien Es que no sé Cómo se diga esta ciudad El límite de la velocidad De 50 kilómetros Vamos a bajarlo Un poquito más De hecho vamos a bajar Otra velocidad La dirección número 8 Vale perfecto Bueno nada Vamos a esperar Uy un semáforo Lo que más me molesta De esto es No aquí no es la La vuelta Lo que más me Uy sí sí Cambia 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 No hacemos salto total Ahí está perfecto Lo que más me molesta Es este Los semáforos Que hay Muchos semáforos Que está haciendo Ah vale Se quiere dar la vuelta Este Vale perfecto Los semáforos Y una característica Es de que aquí en Europa Hay muchas 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 Glorietas Y de hecho Este es hasta Está el chiste De llamarla Glorieta Simulator Porque hay bastantes Glorietas en cada una De las ciudades Lo que más me da risa Que haya bastantes Glorietas Pero bueno Se viene lo difícil Esto dirás Esto fue difícil Pan comido Lo difícil va a venir Estacionar el El trailer Ahí está Frenamos un poquito Nos fijamos Y no viene nadie No viene nadie No viene nadie Uy el mosquito Se ha metido El mosquito Se ha colado En mi pantalla Vale ahí está Y frenamos Porque aquí está Nuestra entrada No está Nuestra entrada No es la siguiente Vale es la siguiente Ahí estamos Me voy a abrir un poco Para meterme Bueno no necesito Vamos a abrirnos tanto Realmente Ahora sí Que si frenamos Ahí está Nos metemos Y perfecto ¿Quieren ver Como batallo? Pues vamos a ver Como batallamos Entramos Vamos a darle Entente Ahí tenemos tres Pues posibilidades De estacionarlo Una La difícil Juguemos lo seguro La más fácil Entre comillas Y lo siento Voy con prisa La asaltamos O sea no hacemos nada Pues vamos a intentarlo A hacer donde no necesitas Vale Vete a la zona de carga Vale pues No pasa nada No pasa nada No sé por qué puse esto Vale ahí está Pues Ay aquí ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar Pues de reversa De reversa Vamos a meternos Vamos a meternos Por acá Vamos a darle Toda la vuelta Aquí esto es como Una forma de De como yo lo hago Ustedes pueden hacerlo Como a ustedes Se les dé la gana Yo lo hago Como se me dé la gana Así que Tranquilidad Ahí estamos Y ahora sí que sí Sacamos Esto Aquí vamos a batallar Bastante Sí Vamos a batallar Demasiado Diría yo De hecho Vamos a estacionar Ahí está Yo creo que ahí está ¿Quieres qué estás haciendo? Una locura Si no puedo Pues aquí se queda El video A ver Vamos a voltear el camión No, no, no Ya la cajetí Vamos a hacerlo Para acá Yo creo que sí que sí Volteamos el trailer Vamos a acomodar Un poco la pantallita Esta Y vamos a ver ¿Qué tal? También hay otra forma Más fácil Pero eso ya se me hace Un poco de trampa De hacerlo Y es Ahí está Ya casi, ya casi, ya casi Ahí estamos Corregimos Ahí está Perfecto Y ahora sí nos hacemos Para adelante Un poquito para adelante Este trailer Ahí estamos Tranquilidad, tranquilidad Yo sé lo que me hago Ya llevo experiencia en esto Bastante No, la verdad no La forma más fácil también Podemos hacer la siguiente Hacer un poco de trampa Y más fácil Si calculamos un poco más fácil Lo tendré siendo Esto Y ya si de plano Eres un tramposo De primera Pues hay otra forma Pero bueno Vamos a intentar Meterlo así A ver Ahí estamos Corregimos No, no, no Ya la estoy liando Ya la estoy liando Ya me fui chueco Ahí está, tranquilidad A ver Nos vamos para acá Para adelante ¿Estás liando mucho? Sí Ya se fue del video De 30 minutos Sí Pero tranquilidad Tranquilidad Que no pasa nada Tranquilidad Tranquilidad ¿Se podrá? Pues sí se podrá Vamos a ver que sí se puede Ahí estamos Volteamos Ahí estamos Volteamos otra vez Y volteamos otra vez Vamos chuecos Ya lo sé Ya lo sé Tranquilidad No pasa nada Ahí está Y ahora sí que sí Creo que ya podemos ir Ahí está Perfecto Ya podemos ir Lo que andré siendo Más derechitos Ahí estamos Ahí estamos Lo intentamos meter Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Ahí está Y ahí está Easy peasy Compañeros Ahí está Pues nada Le damos a la tecla T Y entrega finalizada Estamos bajando las patas del trailer Listo Excelente Clarificación excelente Y pues nada Espero que les haya gustado mucho este video Disculparme por la demora Pero pues Es así este tipo de juegos Y pues nada Nos vemos en un siguiente episodio Y saben si les gustó Apoyen con su like Y nos vemos en el siguiente Y saben Mi nombre es KSL5 Comentando como siempre Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!